Sabemos que antes de que el ser humano dominara la Tierra, hace millones de años, otros seres muy diferentes eran los reyes del cotarro, los dinosaurios. ¿Cómo conocemos de su existencia? Pues gracias a los fósiles. El ilustrado Paco Zoico nos explica en unos segundos lo que son. Los fósiles son restos o señales de los seres vivos del pasado que en su momento quedaron enterrados y nos han llegado a nosotros, formando parte de las rocas sedimentarias. Lo de los seres vivos lo tienes claro, lo de las rocas sedimentarias… igual no tanto. Vamos a dejarlo en que son capas de roca de diferentes tamaños que son transportadas por el agua, el hielo o el viento, ¿de acuerdo? Y que algunos dinosaurios quedaron enterrados en ellas cuando morían en la superficie terrestre. Por eso hoy somos capaces de descubrir sus fósiles. Pero también se pueden encontrar fósiles conservados por fundición, mineralización o carbonización. Un fósil puede ser un diente, un hueso, una simple concha o las espinas de un pez. Las partes duras de un animal son mucho más fáciles de conservar que las partes blandas, que se descomponen más fácilmente o simplemente desaparecen porque otro animal se las come. El reino animal es duro, chicas y chicos. Pero los fósiles no son solo partes del cuerpo de un ser vivo. También pueden ser señales que demuestren su paso por la Tierra, como por ejemplo sus huellas o… sus caquitas. Sip, los dinosaurios también hacían sus cosas y algunas de ellas se han conservado hasta nuestros días. Pero si os sentís incómodos llamándolas caquitas jurásicas, llamadlas coprolitos, que es el término correcto. A veces las circunstancias hacen que los seres vivos del pasado se entierren rápidamente. Su cuerpo queda sepultado sin que haya sufrido ningún tipo de deterioro. Como Han Solo atrapado en carbonita, con la diferencia de que el personaje de Star Wars no sería considerado un fósil de conservación excepcional. ¿Y qué tienen de excepcional? Sus partes blandas o al menos algunas de ellas se han conservado junto a las partes duras. Un ejemplo es el Archaeopteryx, una ave primitiva encontrada en Alemania en los años 60, que era una mezcla de los dinosaurios con plumas y las aves actuales. ¿Ves las líneas que las forman? Las plumas, blandas, se han conservado junto con el hueso. Duro. ¡Si tiene hasta dientecitos! Estos animales ya están muy evolucionados, pero los primeros fósiles que se encontraron fueron organismos unicelulares de hace más de 3.500 millones de años. El fósil de una bacteria. ¿Cómo habrán encontrado un fósil microscópico?